Como una enredadera llegaste a mi vida Envolviéndolo todo, caí en tus redes Como una mala hierba, mataste lo bueno Que en mi vida se daba, dejándome sola Como un barco al garete, en mar embravecido Igual que un mar jinete, a galope tendido Como un renegado, con la fe perdida Herido el corazón, perdida la ilusión Los ojos anegados, buscando rehacer Mi vida como ayer, antes de conocerte Como una enredadera, como una mala hierba 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 Como una enredadera, como una mala hierba